Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí otra vez con otro videoblog y nada, os estoy grabando esto desde Mallorca. Han pasado muchísimas cosas desde la última vez que grabé, estaba grabando en Granada, y nada, pues me he mudado aquí por trabajo porque tengo conciertos, ya estoy de alta, ya estoy tocando otra vez después de dejar de tocar desde mayo del año pasado que tuve la lesión. Y bueno, os cuento un poco que no he estado grabando más porque se me había hecho una pelotilla aquí en la garganta de todo lo que estaba viviendo y cómo me estaba sintiendo. Bueno, antes de venirme aquí a Mallorca la última semana estuve grabando los primeros vídeos, la primera parte de lo que va a ser el cortometraje del álbum en Valdepeñas, que muchos de vosotras y vosotros ya lo sabéis, si habéis participado, os quiero dar las gracias infinitas desde aquí, de Mallorca, a muchos os he agradecido personalmente, a otros ni me ha dado tiempo porque a los dos días me vine para Mallorca y cuando cogí el ferry, llegué a las 5 de la mañana, llegué a la casa aquí a las 8, me acosté y por la noche estaba tocando, o sea que ha sido un poco intenso. Entonces, bueno, os cuento que los vídeos han sido una pasada, ha sido una experiencia increíble. No podía dormir, de los nervios, de la energía, de la ilusión, me sentía como una niña pequeña y de hecho luego he tenido un poco como depresión, pues de tristeza, ¿no?, de esos días tan intensos. Gracias José, gracias Salva, a Eloy, a Álvaro, fue una experiencia maravillosa. De hecho, mi padre y mi tía María Ángeles también estarán haciendo una escena, que si me estáis viendo los dos, hola, ya verás que guay, que guay. Hicisteis una escena increíble, estábamos dos con los pelos de punta. Y bueno, lo que estaba contando aquí, he tenido un poco de tristeza después porque fueron unos días intensos, llenos de emociones y luego de repente me encuentro en Mallorca y desubicadísima, muy desubicada. También es cierto que el año pasado, bueno, Mallorca, tuvimos un trabajo de mierda y nos trataron mal a nivel de personas y recibimos críticas. Y bueno, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales yo no pude más, me lesioné emocionalmente, mentalmente, pues fue una paliza. Entonces, al llegar aquí a Mallorca, de repente yo creo que no me encontraba, ¿no? Me ha costado unos días, pues ver con otros ojos a Mallorca, ¿no? Es como un poco soltar todo eso que había estado sintiendo el año pasado, todo lo que nos pasó. Bueno, si queréis que os cuente más, me lo decís, pero no es bonito. Y nada, pues eso, quería contaros un poquito esto, que mi intención para este año es que Mallorca sea la M de milagros. Así que, nada, que estoy deseando compartir con vosotros todo lo que hicimos, los vídeos, va a ser increíble. Y mientras tanto, pues voy a dejar por aquí debajo la página web que se llama albumvisual.com barra primera canción. Y os podéis descargar, bueno, ya muchos de vosotros, si vosotras tenéis la primera canción, pero los que no, pues os las podéis descargar y lo que haré con ese correo es guardármelo para avisaros cuando salga el crowdfunding. Prometo no mandar spam y en cualquier momento os podéis desuscribir o directamente escribirme vuestro correo o decirme, hey, Julia, prefiero darte lo por privado. Y ya está. Y aquí seguimos. Bueno, un abrazo a todos y a todas, que estéis muy bien y os sigo contando. Chao. Chao.